Bahía Televisión La próxima entrega, cuente con su bastón y las apeticiones que hagan de silla de ruedas, bastones, sandaderas, soliciten al consejo para que él me dé el listado de las que se ocupan. Cuenten con ellas, señora. Así es, amigas y amigos. No, pues bien, me ayudó con mi silla. No, pues apenas ayer me dijo de la silla, como ya teníamos tiempo de solicitar sillas, le dijo mi esposo. Y pues le dice, ah, bueno, yo les puedo ayudar. Y sí, aquí ya cumplió con ayudarnos con la silla. ¿El que tenía su silla anterior? No, pues no sirve, no tiene esos respaldos. Ya está toda rompida. Y las llantas, pues también ya no les servían. Estaba toda destruida. ¿Qué dice la buena vida? No, pues no. Gracias.